La Universidad Modular Abierta avanza como instituciones, por eso que estudiantes y maestros inauguraron la segunda exposición nacional de buenas prácticas. Fiorentina Campos nos cuenta. Emprender un negocio no es nada fácil, sin embargo los jóvenes y adultos que tienen este deseo de poder superarse pueden hacerlo a través de uno de los proyectos que realiza la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Modular Abierta. Me interesó que dan asesorías para uno poder llegar a emprender, verdad, las ideas que uno tiene expandirlas y saber cómo expresarlas a las demás personas. De estas oportunidades uno tiene que aprovechar las pequeñas oportunidades que se le presenta, verdad, entonces esto puede ser el inicio de un gran proyecto para mí. Es por eso que la UMA inauguró la segunda exposición nacional de buenas prácticas, en la que se presentaron 23 iniciativas de diferentes facultades. Esta es la segunda edición del proyecto de las buenas prácticas a nivel nacional. Aquí exponen los estudiantes y los maestros proyectos específicos que se han venido desarrollando en todo el año. Estos proyectos se crean en enero. Cada sede se prepara con 30 iniciativas y de estas participan los cinco más destacados. Cada uno de los maestros a tiempo completo con el staff que nosotros tenemos seleccionamos de nuestro quehacer de todo el año los proyectos que queremos nosotros que se reconozcan un poquito más y que consideramos que son significativos. La exposición estará abierta para el público en general en la Universidad Modular Abierta en la sede central en San Salvador hasta el domingo 9 de febrero. Con imágenes de Edwin Linares, Fiorentina Campos, Noticias Cuatro Visión.